que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del Mouk porque como sabemos el automóvil Mouk está de regreso con una versión totalmente eléctrica y legal para la ruta y bueno, como sabemos el nuevo Mouk Californian es una versión actualizada del modelo clásico con un nuevo tren motriz totalmente eléctrico y la posibilidad de homologarlo para circular con él por ruta abierta y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, alguien recuerda al Mouk? bueno, como sabemos, nacido en Reino Unido en los años 1970 y 1980 era un minijip con cuatro plazas que poseía un motor pequeño destinado a pueblos de playas y pequeños viajes y bueno, ahora está de manera oficial de vuelta por primera vez en 40 años y esta vez es un coche completamente eléctrico y además se puede homologar para ciudad según la empresa y bueno, Mouk International, aún con sede en Reino Unido, reveló el Mouk Californian durante esta semana y bueno, es una versión actualizada del Mouk original que posee el mismo diseño peculiar pero con un tren motriz totalmente nuevo debajo ya no está el motor de gasolina sino que fue reemplazado por un motor totalmente eléctrico que tiene 44 CV como potencia la parte posterior que puede impulsar a este coche de 0 a 55 km por hora en tan solo 4,3 segundos y bueno, tiene como velocidad máxima 80 km por hora según la mismísima Mouk puede cargarse 4 horas para tener como autonomía 128 km y bueno al igual que el modelo original del Mouk Californian es extremadamente básico por dentro mostrando solamente los indicadores más importantes del tablero y bueno, existen 4 asientos y no posee techo lo que permite a los ocupantes disfrutar del aire fresco mientras van viajando y bueno, Mouk todavía no publicó el precio de la disponibilidad de este coche tampoco reveló cómo se podrá homologar este vehículo para circular por rutas abiertas al tráfico porque no cumple, no posee ningún requisito con los estándares de seguridad modernos y bueno, dicho esto, no se puede negar que se está emocionado de ver a estos pequeños y simpáticos vehículos poblando nuevamente las ciudades costeras y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!